La situación del mundo actual El mundo actual es caótica, se respira una farsa paz dada por la política Una invención tétrico cómica creada fuera de toda puta lógica Quienes menos hacen son los que más ganan, quienes más hacen son quienes pagan Roban y roban y roban los que cobran, no van, así las cosas no van Ahora trajes de chaqueta faltan chavetas, multiplicamos por millones las posibilidades de ser aniquilados Se divide como siempre a los humanos, entre pisadores y pisados Ciudades extienden, machacada tienen, no entienden de bienes gananciales, de bancos, inversiones y capitales Y se hunden barcos completos con brúmetes y capitales Los cismales han contaminado los parajes naturales y me pregunto ¿Qué coño beberemos cuando se sequen los mares? Supongo que orgullo que es lo que quedará, un mano con todo arrasará ¿Y qué más hará? Que todo se joda, ya se arreglará Pensamos mientras vamos, que ni miramos por donde vamos Y encima nos cuidamos a la tierra que más bien maltratamos Y la ambición, lobo universal, doblemente secundada por la voluntad y el poder Haría necesariamente presa del universo entero Hasta que al fin se devorase a sí misma La civilización humana está condenada Y a todo lo que hagamos no vale para nada Hay que aguantar la marea como sea La situación se pone fea, la ambición del hombre no flojea Pero es solo el nuevo, es solo el relevo Como esto llevan desde mucho antes del medievo Es un puto juego, una pantomima Para que no te sientas a la altura de la arriba Si las cuentas bancarias fuesen eliminadas Si las vidas cerraquias fuesen valoradas Se podría evitar el inminente cataclismo Pero eso no está en los otros, está en ti mismo La crisis no existe, es una gran mentira Quieren convencernos de lo que hará que es la vida Que no tiene precio, no me seas necio Echarte del colegio y rompe tu silencio Y todo pasa igual estrella fugaz pasa por el cielo Atrás quedó el desconsuelo Y el humano consiguió supuestamente su libertad La cual no sabe cuánto durará Adicción